Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, rapidísimo. Tenemos ahora sí la duda. Quiero yo que nos des una reseña porque sabemos que viene próximamente el informe. Y sinceramente a mí, a los muchachos que te acompañamos, queremos que nos hables tantito de lo que vas a hacer tú, de lo que es tu comisión, ¿cómo la integras? ¿Cómo estás trabajando tú para los jóvenes? Y en general, bueno, para la sociedad, ¿verdad? Alex, pues muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí acompañándome en la oficina. Sí, la constitución nos obliga a los legisladores a presentar un informe cada año. Y este informe tiene que integrar las distintas cosas que venimos haciendo en todo un periodo legislativo. En Michoacán, a diferencia de otros estados, no tenemos periodos. Es decir, en otros estados tienen vacaciones, trabajan un rato, van a través de vacaciones y vuelven a regresar. En Michoacán tenemos lo que se le conoce como año legislativo. Este es prácticamente ya el único estado en la República donde el Congreso trabaja todo el año. Los próximos días presentaremos a los diputados del PRI, porque yo integro la fracción del PRI, nuestro informe que tiene que ver con todo lo que hicimos en el 2013. Yo integro tres comisiones, presido la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, estoy en la Comisión de Desarrollo Rural y también soy parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces, bueno, estoy aquí para cualquier duda, para que platiquemos e intentar despejar lo que pueden ser los intereses de los chavos. Gracias, Lalo. ¿Cómo ven? Pues ahorita tenemos la oportunidad de agarrar a Lalo y preguntarle lo que quieran. Sin mordaza. Yo tengo una duda. De las tres comisiones de las que usted está a cargo, ¿cuál es la que más trabajo tiene? Mira, este año tuvimos muchísimas sesiones en la Comisión de Presupuesto. Tuvo que ver con que logramos algo histórico. Logramos que 113 ayuntamientos de Michoacán, o 113, los 113 ayuntamientos de Michoacán, presentaran su ley de ingresos. Mucha gente de los chavos van a decir, bueno, ¿y qué significado tiene o qué importancia tiene que presentar una ley de ingresos? La ley de ingresos es donde se establece cómo los ayuntamientos van a tener recursos. Es decir, es como, este año yo sé que voy a ingresar o voy a tener tanto dinero y después tengo que hacer el presupuesto donde dice, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Por qué es importante saber cuánto dinero van a tener? Porque eso permite tener un tope o un techo en el gasto. Uno de los problemas más graves, y ustedes lo escucharán permanentemente en las noticias, es que en Michoacán hay demasiado endeudamiento, que tenemos problemas, que se gasta más de lo que se tiene. Entonces, tener estimaciones claras de cuántos recursos van a tener los ayuntamientos, el Estado, cada uno de los órganos, nos ayuda a saber cuánto podemos gastar. Este esfuerzo fue un esfuerzo que realizamos en las comisiones. Nosotros dimos la capacitación, nosotros hicimos las reformas necesarias, y al final tenemos un fruto muy importante que nos permitirá el año que entra, ayudar a resolver el problema financiero en el que estamos. No digo que con esto se vaya a resolver, pero hay que ir dando pasos, y esto nos empieza a meter en regla con las normas, de acuerdo a lo que establecen las leyes vigentes en distintos temas en Michoacán. Y pues nada más para que te des una idea, este año yo participé en más de 155 sesiones, entre sesiones de comisión y sesiones de pleno. La gran mayoría del trabajo en el Congreso no se hace cuando nos ve la gente que vamos y nos sentamos a nuestra curva. El trabajo se hace cuando te sientes en la comisión y discutes los temas, discutes qué cosas se están haciendo, y sin duda la comisión de presupuesto fue la que más chama tú. Oye, Eduardo, en una de tus conocimientos es la rural, y en la rural, ¿cómo te enfocas ahí en la rural? Yo sé que es del campo y todo, para mí me interesa, porque yo soy joven y estoy estudiando lo que es agronomía, entonces, ¿cómo se pueden incorporar los jóvenes para poder tener más oportunidades? ¿Qué trabajo ha sido lo tuyo enfocado a lo rural y lo juvenil? Mira, Alex, sin duda alguna, yo creo que el campo es el futuro de Michoacán. La Comisión de Desarrollo Rural es una comisión muy importante. Hoy en día estamos trabajando en dos iniciativas que son fundamentales para Michoacán. Una es la iniciativa de la Ley de Pesca, y la otra es una iniciativa que tiene que ver con los productos orgánicos. Mira, en el campo tenemos que generar un nuevo escenario legal que nos ayude a generar su potencial total. Tenemos que incorporar temas como la inocuidad. ¿Qué quiere decir la inocuidad? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la salud dentro del campo, es decir, que los alimentos que se produzcan, se produzcan dentro de ambientes inocuos, que generen certeza a quien nos va a consumir de que no les va a dar alguna enfermedad. Tenemos que hablar de trazabilidad. Este es un tema que ya en el mundo se está discutiendo. Trazabilidad es saber de dónde salió lo que está en algún centro comercial, en alguna tienda de distribución. Ahí en el tema a mí me parece muy interesante las tres comisiones que tienen yo creo. Entonces que podríamos con el trabajo que están haciendo dentro de las comisiones con el Congreso, yo veo, podríamos ver lo que sería un cambio, una transformación a nivel estatal y esperemos a nivel nacional. Lo digo porque muchos jóvenes en la actualidad yo creo que estamos esperando ahora, así que la oportunidad de ver las cosas con más luz y menos oscuridad de como las estamos viendo ahorita. Entonces el trabajo que me pareces tú me parece súper, súper interesante y de verdad tomas muy, 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 muy importantes puntos frágiles que de verdad yo creo que todos en esta mesa confunden, al menos yo admiro. Mira Alex, yo creo que uno de los temas centrales es que la sociedad ha cambiado mucho. Los mecanismos de comunicación, los nuevos escenarios de comunicación, de información que tenemos, nos tienen que obligar a rediseñar la forma en que hemos practicado la política. Bueno, como buen que no tienen algo más que le quieran preguntar aquí al diputado aprovechando. Diputado de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿en qué se trabajó en este año legislativo? Mira, este año fue un año también muy interesante en la Comisión. Tuvimos una serie de reuniones a nivel nacional, estatal, con distintas diligencias. Por ejemplo, tenemos ya vinculación con la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado. Generamos una red de vínculos con los distintos estados que ya han llevado a su organigrama en el Ejecutivo a tener una secretaría. Participé ahora en un foro en México, donde tuvimos la interacción con los secretarios del Distrito Federal, que ya hay una secretaría de Ciencia y Tecnología, de Jalisco, donde ya hay una secretaría de Ciencia y Tecnología, y también estaba, si no mal recuerdo, el secretario de Ciencia y Tecnología, híjole, ahorita estoy fallando de... de Nuevo León, creo que fue. Bueno, con estos estados lo que tuvimos es la capacidad de reflexionar cuál es el modelo institucional que se requiere. Hoy en día la Ciencia y la Tecnología es un tema central para la competitividad. Si no pensamos en darle mejores herramientas a los jóvenes, a todos quienes están en la cadena productiva, no va a haber forma de acabar con la inseguridad, con los robos, con los delitos. El único mecanismo de acabar con la pobreza transgeneracional es con empleos bien remunerados. Y la Ciencia y la Tecnología es uno de los mecanismos que nos pueden ayudar a tener eso en Michoacán y a darle el potencial a todos quienes vivimos en este lindo estado. Diputado, ¿cuáles serían sus proyectos para este nuevo año legislativo? Uy, una muy buena pregunta. Tengo ya lista la Ley de Competitividad para el Estado de Michoacán. Esa la presentaré en unas semanas. Y tengo lista una nueva Ley de Ciencia y Tecnología en Michoacán que creo que va a ayudar a transformar lo que tiene que ver con cómo vemos, pero sobre todo con cómo resolvemos y con cómo interiorizamos todo esto que luego esta diferencia generacional parece ser muy grande y que los jóvenes ahí podemos ayudar mucho a cerrar la brecha. Entonces, esas dos me preocupan en inmediato. Seguiré trabajando en el nuevo sistema de justicia penal que creo que es importantísimo darle las mejores condiciones. La seguridad es un tema central para los michoacanos. Y también voy a trabajar en una nueva Ley de Fiscalización para Michoacán. La transparencia, la revisión de cuentas y la fiscalización es algo que nos hace falta para legitimar la política. Entonces, va a ser un año otra vez de mucho trabajo y pues esperemos que de mucha interacción también con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues yo creo que esto sería todo. Yo creo que esto sería todo. Yo creo que tomamos todos los puntos más importantes ahora sí. Y ahora sí aprendimos, ¿verdad? Lo dejamos de vosotros. Espero volvernos a ver a por aquí pronto. No, pues muchísimas gracias por atendernos. Y de verdad que excelente trabajo el que se ha hecho, el que has hecho y de parte de nosotros los jóvenes del programa y al menos los que estamos más cerca de ti que hemos visto cómo trabajas, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso. Gracias, ¿eh? Y les reitero, estoy aquí para escucharlos y sobre todo para llevar sus ideas a que sean el nuevo marco legal de Michoacán. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.